El primer punto. La acción de cuentas de las empresas visitadas por la alcaldía desde la última sesión urbinaria celebrada por el seno de la corporación. ¿Y el principal socialista? Gracias. La acción de cuentas. ¿Hay algún periodo? ¿Enterrando? Enterrando. Sí, José. De acuerdo. Segundo punto. La acción de cuentas de las empresas aprobadas bajo el amparo de la ley de los eventos de pagos de la ley. De fecha 31 de febrero de 2016. Nueva leyenda para la información. Tercer punto. Acción de cuentas de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2016. Es lo mismo que planteó que viene de aprobado. Pasamos pues al cuarto punto. La acción de cuentas de la acción de cuentas de las empresas informativas de fomento de acciones y especiales de cuentas. de la información que presenta la Comunicidad de la Unión Europea para la generación del servicio de información sobre cumplimiento de la sentencia del tribunal de justicia sobre el caso de la suelo del tribunal superior sobre el gasto de hipotecas. ¿Quién le tiene esta pregunta? ¿Lo lo quieras, Pablo? Vamos, Pablo. Bueno, el 21 de diciembre en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció hipotajante, haciendo público una sentencia por la que la banca tendrá que devolver a los clientes el total lo que percibieron gracias a una cláusula suelo, a esta cláusula suelo, una cláusula por la que a pesar de la caída de los tipos de interés en el mercado, los particulares deberían de seguir pagando cada vez más. Dicha sentencia es una prueba más de la continua estafa de la banca que ha estado completando en nuestro país, con nuestro sentimiento de los dirigentes gobiernos y la complicidad de los tribunales nacionales, permitiendo en una posición de tibieza frente a este escándalo, reconociendo el robo que supone el rechazo de suelo, pero únicamente a partir del 2013. Anteriormente así, los intereses y beneficios de la banca frente al cumplimiento de derechos fundamentales constitucionales, que nosotros de derechos a la vivienda. En concreto fue en mayo del 2013, cuando el Tribunal Supremo español se pronunció en contra de la cláusula suelo, pero al mismo tiempo limitó en el tiempo las compensaciones a lo afectado. Es decir, a pesar de que lo consideraban abusiva, a pesar de que lo consideraban abusiva, el Supremo limitó a mayo del 2013 las compensaciones, impidiendo cobrar toda la entidad que hubiese sido abonada desde la firma del contrato hasta esa fecha, por las consecuencias que ello supondría en un país cuyo sistema financiero acababa de ser rescatado. Trato de decisión y las quejas de algunas situaciones particulares, el juzgado del mercantil número 1 de Granada y la provincia provincial de Vicente se dirigieron entonces al Tribunal Justicia de la Unión Europea para preguntar si la limitación de los efectos de la declaración de la anulidad a partir de la fecha que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo era compatible con la Directiva Europea sobre las cláusulas abusivas, ya que según la Directiva tal es cláusula no vinculada a los consumidores. A los Tribunales de Justicia de la Unión Europea se intenció en el mes de diciembre que la devolución de los robados con estas cláusulas debe ser desde la firma del contrato por la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de la anulidad de las reyes de los suelos contenidos en los contratos de préstamos hipotecarios. En España es incompatible con los derechos de la Unión Europea. Por lo tanto, debe de cambiarse. Desde que hoy ahora, al igual que desde otros colectivos, nos alegramos de esta decisión de tantos años de lucha. Pero no podemos olvidar el daño que esta estafa ha causado a miles y miles de hogares en nuestro país, sino incluso este tipo de cláusulas las que llevaron a cientos de miles de familias a la imposibilidad del pago de la hipoteca y, por lo tanto, al desahucio de sus viviendas. La aplicación de esta sentencia en términos cuantitativos supone que, según el Banco de España, unas 4.000 millones de euros, repito, 4.000 millones de euros, aunque las entidades financieras ya han trasladado que no tienen previsto devolver de forma automática el importe cobrado de más desde los últimos años de las clases de la suelo. En este sentido, el Gobierno central anunció a finales de este año la creación de un código de buenas prácticas y un sistema de resolución extrajudicial para facilitar el retorno de las cantidades cobradas indebidamente sin entrar en el procedimiento ni las obligaciones por parte de las entidades muy claras a fecha de hoy. Frente a esta situación, desde que hoy en día hablamos defendemos que el procedimiento que se establezca garantice el cumplimiento obligatorio de la sentencia sin que ello suponga ni la obtención de contrapartidas por parte de la banca ni que su rescate una vez más sea con dinero público. Mientras el Gobierno central se decide, a día de hoy ya hay varios ayuntamientos como el de Madrid que han puesto en funcionamiento servicios de asesoría para informar y ayudar a la ciudadanía afectada por los presos de su hipoteca. De manera que puedan conocer la cantidad aproximada cobrada de más. Esto impone una reclamación correspondiente para recuperar el dinero cobrado de manera abusiva e injusta por entidades financieras. Cabe también recordar que esta sentencia se suma a la que ya en diciembre de 2015 el Tribunal Supremo declaró en nula también las clausuras referidas a los gastos de constitución de la hipoteca. Comisión de apertura, pasación de gastos, formalización de notaría, honorario de gestoría, los impostos sobre jurídicos, documentos, sobre los jurídicos, documentos, alegando que los gastos de hipoteca no pueden cargarse todo sobre la persona usuaria consumidora. Aunque efectivamente el Tribunal Supremo reconoce como abusiva esta cláusula al imponerse el pago sin que no haya negociación entre la entidad bancaria y el consumidor, la sentencia no especifica los gastos que deberán de hacer frente cada una de las partes. Sin embargo, en diferentes sentencias que han habido después sí existe un consenso sobre dos pagos muy importantes. Uno sería la notaría de registro y otro sería la gestoría, afirmando que el pago de dicho gasto corresponde a la banca. Estamos hablando de unos 3.000 euros por hipoteca. Por todo esto proponemos al pleno los siguientes acuerdos. El primero, instar al Gobierno municipal a que haga las gestiones necesarias y establezca los mecanismos oportunos para que se ponga en marcha un servicio de asesoramiento gratuito tanto presencial como telemático a los vecinos y vecinas afectados por las clasuras de su hipoteca. Dos, dar traslado del presente acuerdo a las entidades financieras con sede en nuestro municipio. Aquí quisiéramos añadir también que nos personáramos como ayuntamiento. Y el tercer punto sería dar a conocer el presente acuerdo a los ciudadanos a través de los medios de comunicaciones locales. Bueno, hablamos de que va a su lado suelo, decir que según Aguizgay en Abraham hay unos 300 afectados, 300 hipotecas afectadas, son 300 familias. Estamos hablando de 10.000 casos en la región de Murcia, estamos hablando de un millón y medio de casos en España, o sea, que no es una broma. Aguizgay y Facua denuncian una falta de transparencia en este real decreto de 20 de enero de 2017. Por eso nos piden la colaboración al ayuntamiento, no ven una falta de transparencia, aquí no se ha medido con el mismo resero a los bancos que han afectado, por eso como no se fían, por eso piden la ayuda del ayuntamiento, por eso traemos esta moción. Puesto que esta sentencia debería de haber sentado una jurisprudencia y lejos de sentar una jurisprudencia lo que hace es resolverlo por un procedimiento transjudicial de arbitraje. O sea, vamos primero a intentar entendernos con los bancos y si no pues tenemos que ir a los juzgados. Y bueno, las cosas claras, con este procedimiento pues muchos derechos y muchos intereses pues se van a quedar por el camino y se van a perder. Los bancos también tienen la obligación de avisar a los afectados que tengan y a los que no tengan hipotecas. Me refiero a los que han desahuciado. O sea, igual que tienen que avisar los que hoy en día tienen hipoteca los que ya están desahuciados que no lo incluimos las 300 familias de Habaná ni en las 10.000 de la región ni en el 1.500.000 también tiene el banco la obligación de decirle que tienen su clasura suelo tenían su clasura suelo con su hipoteca en su entidad bancaria. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los tiempos previstos para el arbitraje son de tres meses de los cuales el banco debe contestar a las reclamaciones en un plazo de cuatro semanas. Bueno, pues prácticamente ya llevamos un megastado y las cartas no están llegando a las casas de los afectados y parece ser que este mecanismo que asegura el cobro a todos los afectados por el momento no está funcionando. yo me he personado en tres bancos y no sé no contesta me he presentado me he personado por segunda vez y me dicen que bueno que me han mandado una carta pero ya digo que hay tres meses y una vez que salga la reanudación a las cuatro semanas deben de contestar y de momento los bancos no están preparados los de aquí los de esta localidad. Por eso pedimos con esta moción la implicación de este ayuntamiento y bueno las sucursales lo que hemos dicho antes personando las sucursales y decirle que en Habana tenemos trescientas familias y que el código de buenas prácticas y el proceso de arbitraje ven que va a consistir y ven que el código de buenas prácticas lo van a utilizar. O sea nosotros como concejalía de comercio como ayuntamiento de Habana personarnos para que no que no nos digan por carta que podamos nosotros decir a los medios de comunicación este banco va a hacerlo así este banco va a hacerlo asado y mucho me temo que la experiencia que vamos que los bancos más están pasivos más están pasivos porque ya ya en lo que estamos hablando ya llevamos ya llevamos que son mega estados y nada más decirle a la concejalía de comercio que igual que digo igual que decimos que pensamos que hay que personarnos que cuentes con nosotros para tocar las puertas de las de las distintas entidades bancarias que hay en este pueblo y quien se quiera apuntar que se apunte por supuesto pero que cuentes con nosotros para ir para tomarnos nota del procedimiento que va a ir a cada banco y para hacer lo público en los medios de comunicación y ayudar a todo lo que podamos nosotros nos pedimos que el ayuntamiento sea una gestoría pero sí que tenemos una oficina del consumidor que se forme que sea un punto de información tenemos una concejalía de comercio que tendrá a sus técnicos también y que desde aquí tendamos la mano a estas 300 familias afectadas más las familias que no están incluidas en estas cuentas que son las que las que ya por desgracia han desahuciado y hagamos todo lo que podamos por ellas Gracias Pablo Grupo Municipal Socialista tiene algo que decir y gracias cuando quieras Bueno, buenas tardes a todos desde el Partido Socialista vamos a apoyar esta moción porque pensamos que los bancos se han aprovechado mucho de las personas han estafado a muchas familias y creemos que esto pues hay que ponerle solución a pesar de que estamos a favor de la moción hay algunas cosas en su relación con las que nos llaman un poco la atención pone aquí que con el consentimiento de los diferentes gobiernos y la complicidad de los tribunales nacionales hombre no sé eso parece que chirría un poco yo quiero recordar que por ejemplo en Bankia que es una de las sucursales de las empresas bancarias que más cláusulas de suelo metió en su en su hipoteca habían miembros en el órgano de dirección habían miembros de Izquierda Unida o sea que aquí es que parece que somos todos malos menos algunos y no esto se hizo con el consentimiento de todos que yo creo que tampoco lo que se hizo fue sin que nadie se dio cuenta con alevosía por decirlo de alguna forma también queremos decir que desde el Congreso de los Diputados se han tomado medidas para solucionar este tipo de problemas este problema y nosotros desde el PSOE pensamos que cuando hay que poner solución a los a los problemas de la gente no se miran los carnets simplemente hay que llegar a acuerdos para me repito solucionar los problemas de la gente como este y yo quiero recordar que el grupo de los medios podemos también votó en contra del real decreto que se aprobó en el Congreso para solucionar este problema nos alegramos de que esto os interese o que os interese tanto por este tema del Ayuntamiento pero también pediría a nuestro partido que se interese en el Congreso de los Diputados no obstante pues estamos de acuerdo creemos que desde el Ayuntamiento tenemos que poner nuestro granito en arena para ayudar a las familias y a las víctimas de este abuso y por lo tanto vamos a estar a favor de de esta moción nada más gracias Ignacio ¿Usted? bien es obvio que desde el punto de vista político debemos estar a favor de todas las personas afectadas por este por este abuso que han hecho los bancos sobre ello yo creo que lo que se ha dicho está completo no se puede añadir mucho más y yo también voy a estar a favor simplemente gracias Fernando ¿Rosa? yo creo que nadie puede estar en contra de que el Ayuntamiento ayude a la gente del pueblo es una situación que tiene que a lo mejor esas personas no saben dirigirse al banco a hacerlo si el equipo de gobierno tiene personal preparado para ayudarle si ellos están dispuestos a personarse en el banco yo no tengo nada más que decir lo único que pasa es que si os fijáis pues las palabras a veces son un poco fuertes ¿no? entonces si a veces lo que se busca es el consenso de la gente pues yo siempre lo he dicho que cuando alguien quiere algo no debe ir arremetiendo debe ir suavizando pues yo también tengo préstamos como todo el mundo no soy millonaria pero y también considero igual que lo de la luz ¿no? pues que los bancos se han hecho millonarios pues con la gente pagando pero supongo que habrán bancos honrados y bancos sinvergüenzas como políticos honrados y políticos sinvergüenzas porque cuando dicen todos los políticos son ladrones pues me imagino que no nos sentiremos afectados ¿no? no pues los bancos lo mismo habrán bancos honrados y bancos sinvergüenzas yo dije lo otro en la comisión informativa que yo sé de un banco que ha llamado a una persona en concreto para que le solucione y yo estoy defendiendo a los bancos es que yo a mí también me han quitado lo que han querido para que se le fuese al banco a reclamar la cláusula suelo pero que a mí me parece perfecto y que si el ayuntamiento puede y vosotros tenéis personal para hacerlo pues todo lo que sea ayudar a la gente que habrá gente que no sepa cómo hacerlo perfecto no tengo nada que decir gracias Rosa cuando quieres bueno buenas tardes a todos ahora en primer lugar quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con esta con esta moción porque efectivamente lo del tema de la cláusula suelo bueno todo el mundo lo conocéis realmente estas cláusulas eran abusivas hubo un fraude totalmente no hubo transparencia para las personas legales era muy difícil el ver en la escritura y bodegaria realmente que esa cláusula estía la entidad financiera vendieron un tipo de interés fijo o sea vendieron un tipo de interés variable cuando realmente era un tipo de interés fijo porque siempre había un mínimo y vamos que estoy totalmente a favor de la moción tengo que decir que ya se ha puesto en marcha el asesoramiento gratuito que decía como todos sabéis la oficina de consumo hace un día se pusieron en contacto con los diferentes técnicos y los ayudamientos han recibido el curso pertinente le han dotado de la documentación pertinente también para que los afectados cuando vayan a la oficina de consumo puedan recibir este tipo de documentación de la información a viva voz que le puede dar el técnico y también se está preparando desde los servicios jurídicos de la dirección general de consumo que todavía no hemos recibido pero pensamos que la semana que viene o así la recibiremos ya en el municipio un modelo tipo de reclamación en donde los afectados en este caso puedan ir con esa reclamación a las entidades bancarias y reclamarle esa devolución de las cantidades que le estafaron en este caso lo ideal sería que los bancos por sí solos a todos los afectados les devolvieran las cantidades pero eso no va a pasar porque los bancos cuanto menos reclamaciones tengan cuanto menos dinero tengan que devolver pues será mucho mejor para ellos con lo cual todas las personas afectadas sí que deberían de reclamarlo la oficina del consumidor está a la disposición de todos los ciudadanos la semana que viene intentaremos hacer una campaña informativa a nivel de radio y redes sociales para que la población sepa que puede ir a la oficina de consumo a asesorarse en primera instancia y realizar pues esta reclamación extrajudicial a las entidades financieras aunque yo sí también recomiendo desde aquí que a pesar de realizar esta reclamación con el documento tipo que como he dicho anteriormente está realizado por los servicios jurídicos de la dirección general de consumo también es bueno que antes de llegar a cualquier tipo de acuerdo con la entidad financiera la entidad bancaria en este caso que se pongan en manos de profesionales o sea en manos de alguna abogada especialista en este tema para ver si realmente pues la negociación con la que quiere llegar el banco quiere llegar con lo afectado en este caso pues está bien o no porque claro a una persona llega se le puede engañar fácilmente también tengo que decir con el tema de las cantidades que se le deberían de devolver a las personas afectadas que en la página de Adicay hay un simulador por si alguna persona está interesada en saber por encima una estimación de las cantidades que debería de devolverle el banco metiendo una serie de datos pues podrían saber más o menos las cantidades no serán exactas pero si será una estimación de lo que le deberían de devolver pero vamos que toda esta información si se persona en la oficina del consumidor la técnico pues estará encantada de orientarle en primera instancia en todo lo que lo que tienen que hacer y desde el ayuntamiento si es cierto que no se ha publicitado esto todavía pero hace relativamente poco tiempo esta forma del técnico con lo cual pues no hemos tenido tiempo la semana que viene me encargaré de que se publicite no solamente por redes sociales porque no todo el mundo tiene acceso a ello pero también por tema de radio y si tenemos que hacer algún tipo de cartelería o algún folleto pues también se hará para que la gente sepa donde puede acudir que no es tan solo en esto gracias a los si no hay más que hablar a bien Pablo donde quieres bueno por supuesto que esta moción no la vamos a politizar por supuesto que no cuando aquí habla de los distintos gobiernos lo dice FACUA yo me pongo en la boca de ellos y bueno nada más cuando dice los distintos gobiernos Izquierda Unida nunca ha gobernado o sea que no puede estar los distintos gobiernos una dos cuando habla de los tribunales el Banco de España es un tribunal y es un tribunal que se ha lavado las manos y que ha dicho que lo que ellos dicen no es vinculante o sea es un tribunal que ha abandonado a todo a todo a todo el que ha necesitado una sentencia de ese tribunal nada más decir de eso bueno te agradecemos toda la información que nos da que no la sabíamos es buena noticia y está falta decirnos si nos vamos a personar en las sucursales distintas de sucursales si nos vamos a personar como ayuntamiento yo ya te he dicho que yo que yo estoy dispuesto a ir contigo tomándonos nota mira si la gente va a la afición del consumidor y le explican los distintos mecanismos que va a utilizar las sucursales y si le explicamos en qué consiste este sistema de arbitraje con que le digamos eso a los usuarios a los afectados podemos hablarlo con un canto de los dientes con que le expliquemos el real decreto en qué consiste y decirle el BGVA va por aquí el este va por acá este no te esperes que no te vaya más este me ha dicho que no sabe no contestar o sea si esa información nosotros como concejalía de comercio como institución que somos este ayuntamiento si nos personamos en las sucursales y la hacemos pública estamos haciéndole una gran labor a todos los afectados a gente muy sencilla y muy humilde que algunos se podrán gastar dinero en abogados y en gestorías pero otros no está faltando nada más que decirme eso si nos vamos a resonar yo es que soy más partidaria de darle cuenta de este acuerdo de pleno por ejemplo a las entidades financieras de mandarle una notificación por parte del ayuntamiento más que personarnos entidad por entidad no por nada sino porque en cada caso es diferente cada particular tendrá una escritura distinta y no los bancos van a proceder de la misma manera con todos sus clientes el hecho de personarme yo creo que no me he entendido no me he entendido mira lo que proponemos es compersonarnos es saber cada banco que va a hacer porque a día de hoy a otro se le puede requerir esa información también mediante una notificación no necesariamente tiene que personarte pensamos que si no lo hacemos si no lo hacemos cara a cara se pasan los días al final no te responden y se pasan los tres meses estos de arbitraje oye que no estás de acuerdo no estás de acuerdo si de tres puntos estamos de acuerdo no es que no te estoy de acuerdo simplemente que yo lo haría de otra manera o sea que al fin de cuentas sería lo mismo pero lo haría de una manera totalmente diferente a la que tú estás diciendo que no quiere decir que la mía sea mejor que la tuya Pablo pues nada pero en general estoy de acuerdo con la moción vale pues nada te cogemos te cogemos el testigo de toda la información que has dado creo que ha sido muy válida y bueno ya sabemos que todo esto está en funcionamiento se va a poner más en funcionamiento y para terminar Rosa no hay ningún banco bueno ni uno bueno escúchame 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 bueno ni regular ni bueno ni regular vamos a dejar yo no eh lo digo yo ni bueno ni regular porque me imagino que habrán vamos a ver con familias que no 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 si yo Pablo no me meto Pablo y Rosa Pablo no te metas enfregado que los bancos son personas que los bancos son personas y personas hay de todo personas que desahucian que hay de todo como ha dicho Rosa habrá gente que el Estado no les ayude y personas que no paguen vamos a ver si sacamos todo esto para adelante y que las personas estén tranquilas con sus cláusus piensas otra cosa está desahucio porque habrá gobiernos que no ayuden a esas personas no te verán lo necesario y porque habrán personas que también no paguen porque les será más cómodo porque les será más cómodo que les pame bandega igual que hay gente mala hay gente mala desahuciado no desahuciado el que no paga los productos vamos a ver vamos a terminar la discusión Ignacio quiere hacer una apreciación a mi me gustaría añadir para todas las personas que nos están viendo y también a la hora de que el Ayuntamiento asesore a estas personas que los bancos están obligados la sentencia o el decreto el real decreto que se aprobó están obligados a asesorar y a informar a las personas que están en esta situación o sea los bancos están obligados a darle toda la información que necesiten y asesorarlo en todo para la gente que lo esté escuchando y a la hora de asesorarlo nada más que eso gracias Ignacio vamos a pasar por esa votación grupos municipales socialistas a favor y que vengan a favor ciudadanos a favor unanimidad bien pasamos al sexto punto cuando no votemos a favor nos van a buchear es para irme cuando llegue el momento de votar en contra me voy digo si votamos en contra no sé bien pasamos al quinto punto me saltaba aprobación si procede dictamen de la comisión informativa de fomento hacienda y especial de cuentas sobre moción que presenta el grupo municipal izquierdo y líder los verdes para conseguir más ingresos municipales quien defende cuando quiera Felipe buenas tardes debido a la difícil situación por la que todos sabemos que atraviesan las arcas municipales y a las últimas sentencias dictadas por el tribunal supremo avalando las ordenanzas de pueblos como Arteiso Serradilla y Villa del Campo entre otras por las cuales se da luz verde al cobro de una nueva tarifa a las eléctricas por las líneas de transporte sobre el suelo público por consiguiente izquierdo unida propone al pleno de avarao para su debate y aprobación los siguientes acuerdos se propone la creación de una nueva tasa dirigida a las poderosas empresas eléctricas que grave la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones hacen ya algunos ayuntamientos españoles se trata de una tasa distinta y complementaria a la ya existente del aprovechamiento de las vías públicas por parte de estas empresas el procedimiento sería el siguiente realizar en la oficina técnica un estudio económico el cual nos aportaría los metros de línea de transporte que transcurren sobre el terreno municipal calcular la base imponible del hecho imponible que se va a grabar elaborar una ordenanza fiscal en el ayuntamiento aprobar la ordenanza en pleno y que siga su trámite legal una vez transcurrido su trámite legal comunicar al interesado la liquidación segundo revisión de tarifas sobre utilización privativa del dominio público consistente en la existencia de un cajero automático de cualquier tipo instalado en la fachada o ocupando la vía pública cuando las operaciones deban ejecutarse ven de la misma con la fijación de una tarifa de 2.000 euros al año similar a la que aplica en otros ayuntamientos tercero revisión y actualización de las tarifas locales que se cobran actualmente a las empresas de televisión local así como calcular la parte correspondiente que debería elaborar del uso y aprovechamiento de repetidores públicos bueno como podemos observar al contrario del 80% de las mociones que ponemos sobre la mesa normalmente siempre nos quejamos de que hace falta dinero para ponerla en práctica y no sabemos de dónde lo vamos a sacar esta moción si la ponemos en práctica si finalmente se aprueba y la ponemos en práctica nos puede suponer una fuente de ingresos para el ayuntamiento como veréis la moción consta de tres puntos distintos dos puntos primeros donde hace referencia a las eléctricas a los bancos y a las cajas y un tercer punto que habla de las empresas de televisión local en cuanto a los dos puntos primeros decir que los apartados que hablan de la banca y de la eléctrica bueno, decir que con esta gente con los ciudadanos normalmente han ido han ido sin piedad y ahora mismo acabamos de ver el caso de los desahucios por los bancos los continuos cobros de intereses que nos hacen cada vez que pueden de liquidaciones las cláusulas suelo las eléctricas ni que hablar de ellas con el problema que estamos teniendo con la pobreza y la precariedad energética por lo tanto si cabe la posibilidad y cabe según la última sentencia del Tribunal Supremo de los pueblos que hemos comentado de poder liquidarle un solo euro más al cabo del año en impuestos cualquier ayuntamiento de España debe de estar ahí y no dejarle pasar ni un centímetro a esta gente ni darle ni darle el mínimo margen igual que el tendero que saca a la calle una caja de tomate una caja de naranjas o el barista que saca a la calle cuatro meses y cuatro sillas y se le liquidan los impuestos a final de mes a esta gente no hay que dejarle pasar una esta nueva tarifa que queremos aplicar sobre la eléctrica os recuerdo que no va a suponer la quiebra para ninguna de ellas si alguien está pensando en eso ni van a tener que despedir a trabajadores por ello si sacáramos adelante todos los ayuntamientos de España de esta ordenanza el total que se le podría liquidar a la eléctrica sería unos 780 millones de euros solamente entre Endesa, Iberdrola y Gas Natural el año pasado su cuenta de resultados arrojó unos beneficios netos después de impuestos de 5.000 millones de euros digo esto para que sepáis más o menos de lo que estamos hablando en cuanto al tercer apartado de las televisiones locales es decir que es un punto que hay que tratar totalmente con una sensibilidad distinta a los dos primeros solamente que no tiene nada que ver con las bancas y la eléctrica está claro con empresas totalmente distintas solamente que habrá que ver si las tarifas que están pagando están revisadas y son las actuales y si no pues revisárselas y también comprobar si el uso que hacen de los repetidores municipales pues pagan por su uso su mantenimiento y su desgaste y si no pues actualizarle el cano y que lo paguen pero ya digo que son dos puntos totalmente distintos ¿vale? también decir que lo hemos intentado con los costos privados de caza que muchos pueblos están consiguiendo ingresos lo hemos intentado con las redes de telefonía móvil lo único que en Avarán no hay costos privados de caza hay solamente dos costos públicos en el 2015 no se sacó ningún tipo de ingreso de estos dos costos públicos en el 2016 se han sacado unos 9.000 euros por lo tanto no podíamos ahí no podíamos hacer nada y las redes de telefonía móvil ya en varios ayuntamientos creo que entre ellos en Avarán también en su día se mandó se mandó una ordenanza y la Unión Europea la rechazó no había posibilidad de liquidarle nada fiscalmente y ya bueno para terminar decir que sabemos que esta moción no va a ser la que va a salvar a las arcas municipales de la situación que tiene pero que si vamos si vamos aportando iniciativas de este tipo pues será mucho mejor de cara a la hora de elaborar los presupuestos lo veremos un poco un poco beneficiado por todo este tipo de iniciativas y de ordenanzas fiscales y que nada con esta empresa pues no hay que dejarle el mínimo margen y si hay posibilidad de liquidarle cualquier euro como esta tarifa que estamos planteando que existe la posibilidad pues hay que ir a liquidárselo y aumentar los ingresos del ayuntamiento desde este punto de vista sin tocar los bolsillos de los ciudadanos Gracias Felipe Cuando quieras Pues buenas noches nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta moción pero yo quería un poco un poco crecer lo que estáis diciendo porque sé que es verdad que en Abarán vivimos de la renta vivimos del IBI y vivimos de la subida de agua vivimos de las multas urbanísticas y es la única forma que el ayuntamiento se ha acomodado y está llenando la arca de esa manera y no está fomentando y se ha quedado muy solito el plan general de Abarán de desarrollo local cuando Abarán tiene un potencial impresionante y no se le hace uso de ello entonces yo lo que digo es que sí que está muy bien lo que vosotros habéis dicho pero que debería de modernizarse y debería de agilizar a la empresa o a las tiendas o a los comercios que quieran hacer algo pues facilitarle y darle la oportunidad de poderlo hacer porque siempre caemos en lo mismo siempre caemos en el IBI caemos en en las multas urbanísticas y caemos en una serie de cosas que eso no hace crecer el ayuntamiento que eso lo que hace es que limita a la gente y dice no yo esto no lo hago porque el ayuntamiento me va a cobrar por aquí o por allá yo esto no lo hago porque el ayuntamiento no sé qué y entonces la gente se tira para atrás incluso se va a otros pueblos a hacer ese ese proyecto que tiene así que desde aquí me uno a vosotros y a ver si lo tomáis en cuenta gracias Fernando cuando quieres bien todo lo que sea aumentar los ingresos de la Arca Municipal siempre que sea legal yo voy a estar de acuerdo entonces yo creo que no hay más que decir gracias Fernando Rosa a mí me parece bien si el que si en Abarán un trabajador de un bar paga por poner una mesa pues y es un trabajo honrado y normalmente con poco dinero no es que estemos vamos que no tenemos aquí un restaurante esto van a comer los Reyes Madrid me parece bien yo lo único que veo aquí son dos cosas una que si esto sale adelante os comprometáis porque se piden una ordenanza fiscal os comprometáis a que la ordenanza fiscal se hace lo digo porque como os habéis comprometido en dos años hace un montón de documentos y no habéis hecho ninguno para ver si pasan los dos años no estamos sin me explico o no yo ya os dije a vosotros que yo no voy a votar a favor de nada que no se cumpla entonces es una cosa y otra la televisión local aquí parece un pegote que la televisión local aquí con 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 la hidroeléctrica con los bancos y con los bancos sí pero quiero decir que aquí parece un pegotico no sé yo cómo funciona el tema de la televisión pero hasta donde yo sé vamos yo conozco al dueño pero hablo de oídas ¿no? pero hasta donde yo sé la televisión local de Avarán tiene contratos con pueblos como por ejemplo Santo Mere me imagino que allí cobrarán aquí la televisión si retransmiten los plenos si retransmiten el pregón si retransmiten el día del niño si retransmiten semana santa para las personas mayores que pueden salir no nos cobran creo entonces bueno pero escúchame pero escúchame bien pero a lo que yo vale pero pero déjame si a ti no escúchame que yo estoy de acuerdo yo te estoy poniendo lo que yo he pensado que estaré equivocado si a ti no te retransmiten los plenos si a ti no nosotros siempre hemos dicho antes íbamos a la radio ¿te acuerdas? íbamos los domingos a la radio y aquellos nos lo quitaron se cerró punto y pelota ya no podíamos ir la única posibilidad que nosotros tenemos lo hemos dicho aquí en infinidad de veces es que los plenos lo retransmiten y que la gente los vea si la televisión local dijera os cobro por retransmitir los plenos ¿qué haríamos? y que estoy de acuerdo con esto he dicho que lo de la televisión local como él dice lo trataría pues eso es que con cuidado porque yo y materia prima claro que somos si nosotros entiende yo no retransmitiría nada pero pero esto es un ten con ten quiero decir a ellos les interesa porque la gente paga es lo que le tienen que pagar por conectar telebarán y a nosotros nos interesa que el pueblo escuche lo que tú estás diciendo estoy diciendo yo pero y con los palotes entonces que eso lo tengáis en cuenta y que ahí se ha trabajado en el tabran en la hidroeléctrica y en el banco pues también habrá pero eso no pierde las perras quiero decir no se van a arruinar que yo estoy de acuerdo pero que lo de la televisión pues a lo mejor no lo hubiese yo puesto aquí no te entiendo no escúchame bien que no es que no me entiendas que no que no es que no me entiendas escúchame que no es que no me entiendas es que yo probablemente no me he explicado bien yo sé lo que quiero decir ya está perfecto cuando quieras buenas tardes a todos y como ya comenté en la comisión informativa es una buena iniciativa Felipe así te lo reconocí en ese caso se puede ver solamente hacer dos puntualizaciones que la vuelvo a hacer aquí otra vez que estamos refiriéndonos a alta y media tensión solamente en este caso ¿cómo? alta baja no sé yo pero alta alta y media tensión vale alta y media tensión lo que a mí me han dicho y solamente por aquellos terrenos municipales por lo que pase la línea en ese sentido no simplemente por hacer esa aclaración aparte de eso pues toda toda propuesta que sea para generar fuente de ingresos en las arcas municipales pues también es bien recibida y bueno se hará la oportuna haremos primero el estudio rosa y luego por supuesto una vez que veamos los parámetros todos juntos pues veremos si es factible hacer una ordenanza o si no es factible hacer una ordenanza pero primero haremos el estudio de la oficina técnica pues para saber dónde estamos situados y a qué tenemos qué tenemos enfrente con respecto a cierta a lo que ha comentado en Efer en este caso es cierto que el ayuntamiento tiene el IBI te falta el padrón de vehículos te falta ciertas cosas pero también hace falta iniciativa privada si no hay iniciativa privada tampoco el ayuntamiento ahora facilita todas las obras que hay ahora en el municipio mediante la declaración responsable que se ha hecho pues se ha facilitado mucho y la burocracia se ha reducido bastante ha comentado que el plan general de la ordenanza urbana se ha quedado soleto yo he dicho muchas veces que nació verde prematuro y que había que empezar a pensar en la modificación de ese plan hace ya muchísimo hace ya tiempo en este caso pero también hay que ver dónde nos situamos porque hay que hacerlo por partes y no podemos hacer una modificación completa porque no llevaría muchísimos años sino que habrá que hacer un texto refundido de las partes que se vayan modificando en el momento que sea oportuno en ese caso y vuelvo a reiterar que bueno la moción es una buena propuesta vamos a hacer el pertinente estudio y a partir de ahí pues se reunirá a la mesa de trabajo o lo que se cree pues para informar de ese estudio a los representantes de los grupos políticos para ver cuáles son los resultados del mismo nada gracias José Luis y Lino así con el que dice Felipe solamente volver a dejar bien claro que no haya ninguna confusión que he sido el primero que he dicho que hay que tratar con sensibilidades totalmente distintas a las bancas ya eléctricas y a las televisiones locales ¿vale? que sé que no tiene nada que ver una cosa que no solo he pedido una revisión de tarifas y ver si están pagando por el uso que hacen de los repetidores públicos y si están pagando si están actualizadas esos cánones y esas tarifas solamente eso he sido el primero que lo he dicho es totalmente distinto sé que no tiene que ver nada la banca y la eléctrica con las empresas de televisión local vale en ese caso Felipe que se me ha pasado decir que la televisión local en este caso paga su impuesto por metro lineal de cable que utiliza y que entendió perfectamente lo que quiere decir Rosa la simbiosis que ella buscaba en ese caso pero que ahora mismo están pagando y están al día en el pago de sus impuestos como manda la ordenanza ahora mismo correcto si no hay ninguna más intervención pasamos a la votación grupo municipal socialista a favor izquierda unidad a favor unidad ciudadanos a favor partido popular a favor unanimidad pasamos al sexto punto aprobación si procede el dictamen de la comisión informativa de fomento asciende especial de cuentas sobre moción que presenta el grupo municipal mixto ciudadano sobre convocatoria al premio extraordinario acerca del estado del municipio cuando quiera Rosa vamos intento bueno la leo estamos ya casi la mitad de esta legislatura y en el pueblo no se ve progreso alguno es más nuestra calidad de vida está bajo mínimos es difícil expresar por escrito el certín de la gente pero es innegable que existe una gran desidia en el funcionamiento de este ayuntamiento los responsables políticos de esta situación son aquellos que nos gobiernan en este caso los representantes del partido popular el pueblo desconoce las causas de este desastre y también el trabajo realizado por estos responsables y tienen derecho a saberlo máximo cuando cobran un sueldo que pagamos todos los sabaraneros aclarar que estos plenos se realizan en muchos ayuntamientos todos los años siempre antes de los presupuestos y están reflejados en el reglamento de organización del ayuntamiento es necesario que el equipo de gobierno exponga anualmente qué políticas concretas y qué objetivos se han cumplido y tienen previsto realizar a lo largo del curso político en un debate con el resto de fuerzas políticas representadas en el pleno el objetivo último de esta moción es acercar la administración local al ciudadano y garantizar la máxima transparencia en la gestión municipal por eso solicito se convoque un pleno extraordinario antes del pleno de los presupuestos donde cada concejal del equipo de gobierno presente informe en el que se detallen los logros conseguidos desde que comenzó la legislatura para que los diferentes grupos políticos así como los vecinos y vecinas puedan valorar y conocer las acciones del equipo de gobierno dicho informe de gestión será publicado en los medios locales de comunicación cuando se realice el nuevo reglamento de organización del ayuntamiento si es que se hace alguna vez se incluye este tipo de sesión plenaria extraordinaria además este pleno a realizar no será remunerado a ningún concejal antes del pleno los portavoces se reunirán para organizar el desarrollo de esta sesión plenaria bueno pues esto yo creo que con leerlo me sobra vamos a ver en muchos ayuntamientos se hace una vez al año normalmente antes de los presupuestos un pleno extraordinario donde el equipo del gobierno presenta informes de lo que han hecho durante ese año y lo que tienen previsto hacer el año siguiente eso en estos ayuntamientos lo tienen regulado en el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento pero como nosotros tenemos uno hace 40 años y estamos dos años para hacerlo pues no tenemos entonces por eso pido que se incluya en ese también pido que si sale adelante la moción nos reunamos y veamos cómo lo organizamos yo donde he preguntado me dicen pues que bueno que los concejales presentan su informe informe que se nos entrega debidamente antes a la oposición para tenerlo en mano y estudiarlo de todo lo que habéis hecho vosotros será de dos años casi dos años lo que habéis hecho y cuáles las acciones que tenéis previstas realizar durante este curso que queda bueno este año digo curso es de efecto profesional y después hablaría el portavoz de cada grupo municipal y por último cerraría de alcalde los portavoces dirían lo que tuvieran que decir el motivo de esta moción no es otro que yo creo que a todo el mundo le va a venir bien incluido a vosotros incluido a vosotros porque mirad cuando alguien cuando una bola empieza a rular aunque intentes parar la bola siempre es más grande y no se para y hay una bola enorme ahora mismo con el ayuntamiento de Avarán por donde vayas la gente continuamente y venga y venga y venga ¿qué ocurre con esto? que yo en alguna ocasión en privado he hablado con el señor alcalde y le he dicho toma las decisiones que creas convenientes porque tú eres el que mandas tú te haces responsable de tus decisiones pero no tomen nunca ninguna decisión bueno le dije si tomas alguna decisión que a mí me afecte pues yo probablemente pues me rebote o te diga lo que tenga que decirte el asunto es que ahora mismo el hecho de que el Partido Popular esté gobernando en minoría si nos afecta a todos por lo menos a mí yo me siento afectada ¿por qué? pues porque la gente del pueblo entre comillas me hace responsable de esta situación y me imagino que a más de uno lo habrán dicho la culpa es vuestra y la culpa es vuestra y la culpa es vuestra y la culpa es vuestra entonces yo pienso que tal vez todos estemos equivocados porque es cierto que no se ven igual los toros desde la barrera alá los toros no es cierto que no se ven las cosas desde la perspectiva de dentro a la perspectiva de fuera y que a veces para saber cómo es el día a día tienes que estar dentro puede ser que efectivamente yo en este caso esté equivocado y sería bueno que vosotros demostrarais que estamos equivocados no se debe tomar esto como un juicio sumarísimo sino como un derecho que tenemos todos a saber pues a qué dedicáis el tiempo libre como la canción entonces y creo que el pueblo tiene derecho a saberlo máximo cuando sí que estamos aquí de manera altruista y voluntaria pero en realidad costamos perras al pueblo de Abraham y bastante dinero en conjunto pues yo creo que estaría bien que nosotros hiciéramos ese pleno y además que se tomara como costumbre que se reglamentara y que todos los años el equipo de gobierno fuese el que fuese una vez al año diese cuenta de lo que ha realizado esa es mi opinión y que si efectivamente pues habéis hecho cosas y yo por ejemplo las desconozco pues yo públicamente diré pues estoy equivocado porque la verdad es que el resumen de esta situación que yo veo aquí y vuelvo a repetir que tenéis pleno derecho a decirme que me calle y que estoy equivocado tenéis pleno derecho a hacerlo y vamos no me voy a enfadar porque me lo digáis porque bueno yo aquí ya en la situación que tenemos a no ser que con el informe me demostréis que que efectivamente estamos equivocados aquí son las 22 situaciones y son las dos que yo veo una o quitaros del sillón o dos por responsabilidad ayudar desconozco si si estoy equivocada pues yo pues mira pido perdón de antemano por si acaso pero eso así yo veo la situación yo no me quiero hacer responsable de esto porque pues porque aunque me hagan responsable yo no soy responsable macho yo soy una concejal no tengo ni 3 ni 5 ni 20 y eso es lo que quiero hacer digamos fijo en el ayuntamiento y que aparezca en el reglamento de organización del ayuntamiento eso es lo que yo creo ya está gracias gracias Rosa ¿quién defiende Antonio? ven cuando quieras Antonio bueno muy buenas tardes en primer lugar dejar algo claro para comenzar y es dejar claro que en esta tarde en esta sesión el partido socialista no ha presentado ninguna moción como podéis comprobar en el orden del día y es por una cuestión un poco a colación de lo que va la moción ¿no? nos sentimos engañados indignados porque después de dos años no se cumple nada de lo que se acuerda en el pleno y entendemos también que la gestión está siendo nefasta por lo tanto estamos en este momento en manos de nuestros servicios jurídicos haciendo un estudio para analizar cuáles son las responsabilidades que se puedan derivar a nivel jurídico del incumplimiento de las mociones por parte del ayuntamiento en este caso por parte de la corporación vamos a aprobar esta moción porque nos parece que todo lo que sea dar transparencia y claridad a los funcionamientos del ayuntamiento es necesario pero no nos olvidemos tampoco de la cuestión aquí se dice en la moción cuando le explicaba Rosa de que el único responsable es el equipo de gobierno no el equipo de gobierno y quienes les han apoyado para que estén gobernando también o sea aquí cada uno tenemos que asumir nuestras responsabilidades y quienes hayan apoyado pues alguien les apoyará alguien les votará los presupuestos alguien les apoya evidentemente si están ahí es porque alguien les apoya y es tan responsable como ella es la opinión de este partido perdóname lo gusta y contesto eso están ahí porque se les ha permitido estar ahí a todos no porque yo le aprobaron los presupuestos no para nada Rosa deja que termine la posición para nada pero evidentemente pero evidentemente el pueblo está muerto acabado liquidado nuestros jóvenes lo único que piensan es en marcharse del pueblo no tienen ningún tipo de ilusión ningún tipo de iniciativa la iniciativa privada no se acerca porque no se puede acercar porque no se le facilita la posibilidad por lo tanto nos parece correcto que se haga este tipo de pleno y que se pueda discutir y se pueda debatir lo que pasa es que mucho me temo que los resultados van a ir en la misma línea que ha ido todas las gestiones que se han hecho en los últimos dos años nada de nada nada de nada nada más bien, gracias Antonio Jesús cuando quieres buenas tardes Rosa aquí pone que es un pleno extraordinario sobre el estado del municipio yo entendiéndote lo que has dicho más bien sería explicar cómo ha sido la gestión de ya pero es que a los ciudadanos les interesa mucho lo que pasa del ayuntamiento de puertas para adentro pero les interesa más lo que pasa de puertas para afuera entonces las circunstancias que han pasado en este ayuntamiento han dejado un pueblo que más bien antes era el motor uno de los motores de la región y hace unos años era ya una ciudad unitorio y ahora se ha convertido en una ciudad hotel ahora ya la gente nada más que viene para pasar la fiesta la semana santa y la navidad y algún puente ahora es el pueblo con menos paro de toda la región de Murcia tiene las mismas cifras que tiene Euskadi sin embargo luego cuando vamos a renta ahora está en el puesto 35 de 45 municipios que tiene Murcia y si vamos a repartar toda riqueza ahora está en el puesto 38 y yo creo que deberíamos enfocarlo más bien el pleno sobre eso o sea estoy de acuerdo que se hablen las cosas que se han tomado aquí en el ayuntamiento pero de puertas para afuera lo que tendríamos que hablar que es lo que más interesa a la gente ahora hoy un pueblo muerto los comercios el 90% de los comercios no funciona eso es la realidad de lo que tenemos aquí y también te queríamos decir que como dijimos el otro día en la comisión informativa que que este no puede coincidir en el tiempo con el tema de los presupuestos para que luego nos digan que correcto vamos a contar a favor pero que nosotros por lo menos nuestro enfoque aparte de lo que ha sido nuestro trabajo aquí en el ayuntamiento va a ser para explicarle a la gente también lo que está pasando en el pueblo gracias gracias a ti Jesús cuando quieran Fernando bien estoy totalmente de acuerdo con esta moción lo que no estoy de acuerdo es con lo que sí perfectamente porque lo que no estoy de acuerdo ahora mismo es cuando se nos ha acusado de que la situación está así por culpa de los que le hemos apoyado por supuesto y yo me considero o sea aludido ahora te voy a decir si me considero aludido o sí vale he dicho que me considero aludido y ahora te voy a decir una cosa por respeto no voy a decirlo así no voy a decirlo de otra manera yo en su momento consideré apoyar en los presupuestos le di un margen de confianza y a la vista está el resultado entonces a partir del siguiente cuando tú podrías hablar decir mira la primera te equivocas pero si sigue cuando tú me puedes achacar la situación si no yo creo que en este caso no está no tiene no hacer tantas palabras gracias 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 rosa cuando quieras que yo a rosa perdón ella que iba con ciclos que he decido tú si si no otra cosa vale vamos a ver el pleno de los presupuestos como ya comenté el pleno perdón este de no sé cómo llamarlo esta del estado el pleno este del estado del municipio te dije que estaba de acuerdo no había ningún tipo de problema sin llevar en hacer un pleno de esto que creo que sería bueno para la transparencia del del equipo de gobierno para que el pueblo también conozca qué es lo que se hace cómo se hace también para que sepa cuáles son los problemas que tenemos para realizar cosas porque lógicamente muchas veces no se hacen cosas porque tenemos problemas para hacerlas y también es bueno conocerlo porque no es lo mismo como bien ha dicho estar dentro que estar fuera porque la parte de fuera es mucho más fácil y que la parte que está dentro porque hay que tomar decisiones y llevar un día a día que es importante conllevarlo en ese sentido ¿vale? no te preocupes Rosa que si se aprueba la moción se meterá en el ROF el señor secretario que tome nota para que se incluya este pleno del estado en el ROF y que sea un pleno para llevar en todo lo al igual que los presupuestos un pleno que sea específico del municipio todos los años que se pueda hacer un ejercicio de transparencia por parte del equipo del gobierno que esté sentado en el ayuntamiento de Barón que esté gobernando en esos momentos tengo que decirte que antes del pleno del presupuesto creo que va a ser difícil te lo comenté también los otros días y coincido en ese con Izquierda Unida pero lo comenté que iba a ser muy difícil hacerlo no por nada porque el pleno del presupuesto lo quiero hacer dentro de poco tiempo en ese sentido ¿vale? yo creo que el pleno lo más importante del pleno porque yo tengo mi duda yo también he preguntado ¿vale? cómo funciona y habría que ver un poco cómo se estructura cómo se organiza cuáles son las intervenciones cómo el desarrollo del mismo tenerlo todo muy bien clarificado para poder tener un pleno sin que haya ningún tipo de digamos rifirrafe porque es un pleno digamos de control simplemente en ese sentido por lo que a mí me han comentado y yo he podido preguntar y me han y me han y me han y me han dicho ¿vale? voy a contestar un poco a Antonio en cuanto dice que no ha presentado nada pero has hablado Antonio por alusiones yo que contestar por favor es una cosa sé que no ha presentado nada de momento estamos llevando una hora de pleno no llevamos cinco horas estamos todavía en situación todo creo que no sé que te sientes engañado e indignado hay muchas propuestas y muchas mociones es cierto que no se han hecho aquí pero son mociones algunas que no son competencia del gobierno local probablemente otras son imposibles o inverosímiles de hacer porque es imposible materialmente tener esa capacidad económica para poder desarrollarla creo que son propuestas muy subgéneri y mucho también de estar aquí para lucir y decir estas son las necesidades que tiene el municipio que la conocemos pero que es imposible llevarlas a cabo y muchas veces económicamente no se pueden hacer otra es cierto que a lo mejor no tenemos que hacerlas están ahí para hacerlas y efectivamente pues en su momento se harán cuando podamos en ese sentido y yo de aquí también le pido al secretario que me saque las mociones urgentemente para saber cuál es la situación que tiene cada una de ellas desde que empezó la legislatura si es posible en ese sentido luego quiero hay una cosa que se ha aclarado que no han apoyado para aprobar los presupuestos una cosa que se ha debatido aquí y que ha salido a relucir esta noche y yo creo que creo que es una cuestión de responsabilidad de responsabilidad cada partido político tendrá la idea que tenga en ese caso pero creo que el que apoya los presupuestos es una cuestión de responsabilidad para que el municipio siga avanzando no podemos equivocar por supuesto somos los que toman la decisión y no equivocaremos pero creo que es una cuestión de responsabilidad y un ejercicio sincero de los que aprueban los presupuestos y aquellos que no los aprueban pues no hay ningún tipo de problema tampoco cada uno lleva su historia y no hay ningún tipo de problema en ese sentido también un segundo rosa perdona dice que no se facilita lo contestante a la iniciativa privada nada de nada creo que no estoy de acuerdo contigo en ese caso hay empresas que se han instalado el avarán y empresas grandes que a lo mejor por desconocimiento pues lo podemos decir pero si se han instalado otras empresas grandes que están dando trabajo al pueblo del avarán a lo mejor hay que moverse también en otra vía en otro sentido y tenemos que desbloquear ciertas cosas que se quedan bloqueadas en legislaturas anteriores que se quedaron ahí y el problema no tiene un empate de nada desde hace mucho tiempo ¿me entiendes o no? en ese caso Nefer yo no le veo la gracia a nada Nefer de verdad te lo digo sinceramente siempre le va Antonio Francisco no yo le he dicho yo no he mencionado Antonio Francisco he dicho legislaturas anteriores ya pero es que en legislaturas anteriores yo no he hecho alusión a nadie en este caso hay legislaturas del partido popular del partido que gobernaba hace 40 años y del partido socialista yo no he hecho a ninguna le he dicho que están empantanadas de legislaturas anteriores creo que ni hay motivo de risa ni motivo de decir ya está hablando de Antonio Francisco que yo no menciono a nadie y al que le tengo mucho respeto en ese caso ¿vale? por supuesto por supuesto Nefer vale pues tú así nos va si no no a vosotros Nefer por favor y esa es la opinión luego cuando interrumpimos nosotros entonces decimos que hay problemas con respecto a lo que ha dicho Sergi que es un pueblo muerto yo creo que no yo creo que ahora mismo y que el comercio está muerto y toda la historia creo que Sergi yo trabajo para 12 municipios en este caso en mi trabajo y la situación es similar en muchísimos ayuntamientos como nosotros está haciendo mucho daño la cercanía a la distancia de la capital las buenas comunicaciones que tenemos y un poco la competitividad que tienen grandes superficies que no podemos competir con ellas en ese caso habría que promocionar cierta campaña a lo mejor para el comercio local lo que fuera pero tanto la disponibilidad como la celeridad como la predisposición para que exista la empresa estamos trabajando en ello continuamente para que sea factible que aquí el municipio de Abaná se pueda revitalizar pero un pueblo muerto como tal no es un pueblo ya que ya hace mucho tiempo somos de los que menos paro tenemos es cierto que la renta y está bien informado somos el 35 la riqueza es el 38 en el estudio que yo también tengo en ese sentido de la oficina pero es que si te vas a pueblos similares está en la misma situación incluso algunos tienen renta más baja que nosotros lo pueden mirar en el estudio que también aparece que no te lo digo otra cosa la renta más baja con municipios y algunos con más habitantes que nosotros en ese caso pero bueno lo que está claro lo que está claro es que entre todos entre todos a nivel Jesús estamos todos en esa misma línea a nivel particular a nivel institucional tenemos que apoyar la iniciativa de empresas de hecho hay unas empresas aquí que no estamos fajando con ellas se han instalado ya dos dos grandes lo que diría el nombre no lo digo ahora una ya está funcionando se quiere expandir otra ha empezado a funcionar que estamos dando facilidades lo que queremos es que Abraham como dice no solo no muera que se quede así sino que vaya creciendo poco a poco eso vamos creo que esa es la idea de todos Rosa ¿tú querías decir algo? hombre ¿verdad? a ver a mí me importa un pepino el rifirrafe que tengáis cuando gobernó el soy y cuando gobernáis vosotros no pero que os lo digo yo porque mira como en todas partes cuestionabas yo puedo sacar efectivamente cosas de allí y cosas de aquí ¿vale? quiero decir que perfectos no hay nadie y aquí los únicos que no hemos gobernado somos tres y dos cinco podéis sacar lo que queráis de las dos partes porque ninguno de los cinco nos va a pillar eso no es por tanto yo tengo libertad absoluta para hablar sin necesidad de que nadie me tire no que no te he dicho a ti estoy hablando apenas estoy hablando del rifirrafe que habéis montado que si vosotros yo paso quiero decir que que paso ahora de lo que no voy a pasar es lo siguiente que resulta que porque que estas siete personas gobiernan porque yo emití un voto favorable en la segunda vuelta porque en la primera voté en contra porque a mí se me notifica que el acuerdo del partido popular era con el partido socialista para los presupuestos que habíais hablado con vosotros y que vosotros no ibas a dar el voto positivo de los presupuestos a mí me notifica lo digo públicamente delante yo me voy a decir me lo voy a inventar ¿vale? y eso vino aquí y ellos no se reunieron ni con izquierda unida ni con nosotros que nos ningunearon perfectamente y vinieron aquí porque esperaban vuestro voto positivo y la responsabilidad es mía tuvieron que volver a través porque entonces encontraron no sé qué acuerdo teníais tú públicamente delante yo sé a mí no me y el alcalde lo dijo públicamente en el cabezo que él se había hombre que él se había fiado del partido socialista hombre yo no sé lo que te dijo pero yo te estoy diciendo lo que se ha dicho no me dijo nada hombre y a nosotros izquierda unida y aquí los dos que somos responsables ahora de la guerra de Siria ¿entiendes? pues resulta que nos ningunearon y se acudieron a nosotros cinco cuando ya no tuvimos más remedio primer punto segundo punto ¿alguna responsabilidad? entendido habrá ahí enfrente que digo yo que seréis más responsables que tenéis cinco concejales a una persona que es una porque votó a favor de un presupuesto dos y tres calpena te agradezco que me defiendas con la responsabilidad pero me defiendo perfectamente yo sí soy responsable y responsable pero es mi opinión ya pero quiero decir que yo vale pero que yo no soy aprovechado para decir responsable a nosotros no señor no señor oye que estoy hablando yo que estoy hablando yo venga pero que hablo yo vamos vamos quiero decir dejadme a mí vamos que escuchad oye me toca a mí tengo un millón por favor vale por favor quiero decirte eso primero porque me molesta mucho Carpena que te agradezco que lo hayas dicho y al final me has salido que yo no necesito no soy ya no mujer sino persona porque soy persona antes que mujer igual que cualquier tío para que nadie me defienda y tengo narices suficientes para venir y perdona que te lo diga pero el que esta gente esté gobernando hay muchas responsabilidades uno que era la lista más rota y dos que diez personas fuimos incapaces de ponernos de acuerdo y por tanto algo de responsabilidad y tenéis vosotros que sois cinco yo voté a favor de los presupuestos entendidos porque a mí el interventor me dijo que pagábamos todos los días 160.000 ¿cuántos? 160.000 euros de intereses no 1.600 euros 1.600 euros diarios y yo voté porque me dio la gana de votar eso porque consideraba que quería hacerlo porque había que salir del impasse en el que estábamos como vosotros podéis votar a favor o en contra de cualquier cosa que aparezca aquí yo por eso soy responsable de la situación mayor Rosa tengo que cortar esta conversación porque se está yendo del espíritu de la moción el sexto es repito aprobación si procede de estar en la comisión informativa de fomentación de especial de cuentas sobre emoción que presenta el grupo municipal ministro ciudadano sobre la convocatoria del pleno extraordinario acerca del estado del municipio y estamos pasando ya a los apoyos municipales yo creo que por favor y que nadie se moleste debemos de zanjar ya este tema porque va la cosa no va mal y perdón realmente pueden parar pero vamos a que no empiece este punto en la implementación vamos a echar un tupido velo sobre este y si no hay ninguna alusión grave venga dos minutos dos minutos Antonio si es que ahí ha habido ha habido alusión por parte cuidado por parte nuestra dos minutos vamos a ver vamos a ver no esto ya no ha pasado vamos si si vamos vamos en primer lugar que pena no se hacen las mociones para aparentar las mociones que se han presentado en este ayuntamiento y que muchas las habéis aprobado vosotros eran para buscar soluciones a los problemas que tiene el pueblo algunos necesitaban presupuesto y la inmensa mayoría no necesitaban presupuesto y ni se han gestionado las de presupuesto ni las que no necesitaban presupuesto ninguna es más una moción que presenta Ciudadanos en su momento que pedía una comisión para analizar el cumplimiento de las mociones no se ha reunido en la comisión y hace cuantos plenos o sea ni ese por lo tanto de aparentejo nada realidades realidades aprobar los presupuestos responsabilidad o responsabilidad depende de cómo los presentéis depende de cómo los presentéis depende de si estemos de acuerdo con los presupuestos o no y si no queréis tener problemas porque habláis de responsabilidad con los presupuestos que tenéis la posibilidad de sacarlos adelante lo que tenéis que hacer es presentarlos en septiembre del año anterior y no que lo estoy diciendo en septiembre el presupuesto es este y en el anterior pasó lo mismo y estamos en febrero y todavía no se han presentado los presupuestos y ahora empezaréis a presionar al resto de la oposición diciendo que es que resulta que hay que renovar las pólizas empezar a trabajar antes empezar a trabajar antes no vamos a renovar y se trata de bajar el presupuesto permíteme que estudiar el uso estudiar el uso de la palabra sí don, no le conste que lo vea estudiar el uso de la palabra vamos a ver el partido socialista no ha bloqueado ninguna situación pide una aclaración a la gestión de un polígono industrial que según los documentos que tenemos incluso los emitidos por la propia administración regional no estaba correcto y os tengo que decir que no sé cómo está el tema porque hasta el día de hoy no han tenido la decencia de contestarnos hace ya mucho tiempo mucho tiempo no nos han contestado si está en stand by que la administración regional se pronuncie que se pronuncie que quien tiene la responsabilidad pero nosotros no somos los responsables amén de que se os olvidó decir que ese desarrollo de ese polígono en particular tiene muy poca capacidad de desarrollo por favor ve acabando que no estamos saliendo no estamos saliendo de tema es que va completamente equivocado si vivo equivocado bien perfectamente por favor por favor ya el tiempo ha pasado el tiempo de réplica sigo el tiempo de réplica ha pasado termina por favor termina ya para rosa cada uno tenemos que asumir los actos que hacemos y es verdad que hemos tratado de llegar a ocurrir no me sucede para hacer pero lo hemos hecho por activa y por pasiva algo estará pasando algo estará pasando pero yo lo intenté en ese momento con todo yo y no hubo manera pero estuve negativa de todo el mundo pero escucha bien pero oye se ha acabado por favor se ha acabado ¿quieres Jesús hacer una matización? no, no bien por favor Antonio Rosa Matiza un segundo vale Jesús cuando quieras mira que apenas cuando has dicho que los que votan a favor los presupuestos son los responsables no es una cuestión bien implícito que los que no votan son los responsables no, no no quiero decir eso bueno eso 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 tú no aprobaste los presupuestos tú ya tuviste pero tú contestes tú contestes uno dos tres cuatro cinco siete como voto calidad vale por dos después de todo lo que dijiste claro por eso dijo dijo eso sí bien vale de acuerdo vamos a pasar pues a la votación que como digo este esta moción se ha pasado más del doble de la anterior bien grupo municipal socialista a favor grupo izquierdo a favor UID a favor ciudadanos a favor partido popular a favor unanime unanime bien pasamos al séquimo punto aprobación si procede de dictamen de la comisión informativa de fomentación de especial de cuentas sobre moción que presenta el grupo municipal ministro ciudadano sobre pleno extraordinario respecto al cumplimiento del programa electoral del equipo de gobierno por favor no voy a consentir como en este que se hable de otro tema que no sea exclusivamente de este cortarelo lo siento al que le corte vamos a ello una vez hablado con el portavoz del partido popular bueno pues me dicen que más o menos será lo mismo incluso la formación en la comisión informativa dijeron que más o menos será lo mismo que la anterior para mí no es lo mismo yo lo voy a leer pero bueno tras la celebración del proceso electoral y en función de los resultados sostenidos se espera de los grupos políticos que obtienen representación que ejerza su función de servicio público con rigurosidad y coherencia con las promesas adquiridas durante la campaña es por otra parte la justa correspondencia con la confianza que hemos recibido de nuestros votantes considerar el programa electoral que presentamos a nuestros vecinos y vecinas como un contrato de servicios que se espera que cumplamos rigurosamente en el caso del grupo que a través de la confianza depositada en su proyecto consigue ejercer la responsabilidad de gobierno el programa electoral trasciende de la enumeración de buenas intenciones durante la campaña y se convierte en el objetivo a conseguir en la legislatura programa y hoja de ruta a seguir durante los próximos cuatro años por eso solicito presentación al pleno y publicación del calendario de cumplimiento de las medidas y actuaciones comprometidas en el programa electoral del Partido Popular como formación que ostenta la responsabilidad del gobierno con la identificación de fechas y asignaciones presupuestarias previstas para cada uno de los puntos que se incluyen en el programa electoral e igualmente como el anterior este pleno será extraordinario y no será remunerado a ningún concejal cuando quieras a ver a lo mejor porque yo siempre como Pablo dice no me llevo con nada dentro a lo mejor no es procedente esta con la otra no lo sé para mí son diferentes ¿vale? yo lo veo totalmente diferente una cosa es lo que haces y otra cosa es con lo que te comprometiste a hacer son cosas diferentes yo en la otra pedía ¿qué es lo que has hecho? y aquí te digo tú viniste a unas elecciones con un programa electoral que una vez conseguida la confianza en la mayoría ya no son meros hechos son un contrato que tú tienes y me gustaría saber por dónde va ese programa electoral porque me acuerdo de la moción de Nefer sobre las barreras arquitectónicas y ella dijo que eso estaba en vuestro programa electoral o sea generalista no vayan a centrar ya 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 pero que me acuerdo de esto por favor vamos a centrarnos en lo general que vengáis aquí vale vale perdona que vengáis aquí con vuestro programa electoral que para mí ya es un contrato con el pueblo y que le expliquéis al pueblo que habéis cumplido si lo que habéis cumplido coincide con lo que teníais qué es lo que pensáis hacer si dijisteis vamos a construir un castillo en mitad de la ermita con qué dinero y eso es lo que pido nada más y ya está no quiero más gracias Rosa ¿quién defiende esta moción? voy a tratar de ser breve en este y voy a tratar de no repetir y lo de antes porque al final podíamos entrar en la misma y sin cambiar mucho el diálogo esta no la vemos Rosa no es cuestión de que esté equivocada sino que tengamos percepciones distintas no se trata de comparar no le damos por una cuestión el programa electoral es el argumento de intenciones que hace un partido que se presente y que además es su compromiso con la sociedad quien tiene la obligación según nuestro criterio para juzgar o no juzgar un programa electoral son los ciudadanos con sus votos y si no son capaces de hacerlo por miedo tendrán que espabilarse tendrán que espabilarse lo siento lo digo como lo siento de corazón así que yo creo que entrar a debatir aquí el programa electoral en un pleno me parece que no es correcto no compete a un pleno todo que al contrario que el anterior sí o sea la gestión sí que hay que debatir aquí que es el sitio el programa electoral entendemos que no bien no tengo nada de ahí correcto cuido simplemente decir que realmente realmente es la misma que la anterior la anterior es la gestión de lo que se ha hecho y en esta la va a preguntar lo que se haya comprometido a hacer y lo que ha hecho pues lo mismo es que realmente se basa en lo mismo yo creo que el programa electoral el programa electoral es como en parte ha dicho Antonio es al final cuando se pero hay una cosa que Antonio que no estoy de acuerdo contigo yo creo que si algo tienen los sabaraneros y hubo un tiempo en que habían aquí temerarios que se metían exportadores así es valentía entonces si tienen valentía para arreglar todo su patrimonio para meterse a un negocio para que la familia se vaya con ellos al triunfo o a la de Bacli yo creo que si algo le sobra es valentía entonces que no creo que esa valentía se la deje en su casa cuando van a meter yo que no creo que vamos esa es mi opinión yo creo que la valentía va con los genes con las células es imposible sacarla del cuerpo por lo menos de un negoanero entonces ahí no sé no sé por qué ha dicho eso entonces no te pido explicaciones por supuesto no 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 por favor me gustaría me gustaría que me deses explicaciones no no por nada yo simplemente digo que yo soy como soy y ojalá pudiese arrancar más de unas cosas que no me gustan de mí pero soy así hay otras que me gustan muy pocas pero bueno están conmigo yo creo que es imposible separar la valentía o cobardía o normalidad de una persona en cualquiera de sus actos inclusive en el de votar ¿quiere una pregunta? Rosa cuando quieras a ver que yo lo único que pretendo igual que con la otra pretendía el ver que hacéis y ver que hacemos que cómo funciona esto porque a lo mejor yo lo desconozco yo lo único que pretendía con esto es Antonio dice que el pueblo de Alán se espabile yo bueno pues si lo dice yo lo único que digo es que estas cosas ahora que la política ha cambiado y los métodos han cambiado todas esas cosas estas cosas se deben tomar como costumbre es decir si yo me presento a un puesto de trabajo y digo que este es mi currículum y que yo me comprometo en tres meses hacerte un informe sobre la cantidad de agua que hay en esta botella y tú me contratas a mí por esto yo creo que después yo ya que no te haya votado sino yo que te pago tu sueldo tengo pleno derecho a que tú me digas a mí dónde está el informe y si el currículum era cierto exclusivamente he dicho también al principio que puede ser que se solaparan un poco pero es que no lo creo porque es que no creo que nada de lo que han hecho durante dos años coincida en absoluto con el programa con el que se presentaron y para mí ese programa es un contrato entonces creo que se deben tomar muchas costumbres en política una de ellas es lo que he dicho antes de institucionalizar ese pleno y otra debe ser que el político que gane no puede poner en su programa electoral los autónomos no van a pagar mira no puede poner en su programa electoral no va a haber rescate a la banca y luego rescatarla no puede haber un programa electoral que se yo voy a bajar o voy a subir las pensiones y luego no subirlas y yo creo que eso son costumbres que debemos tomar todo pero que vamos que que bueno que yo fíjate bien con el director del municipio vamos salgo yo aquí pegando los saltos se entiende lo que te digo pero que pienso que son cuestiones diferentes y que su obligación es porque tienen un contrato con el pueblo que ellos escribieron ese contrato su obligación es decir ese contrato por donde va pero eso va y por ahí si si vamos a ver vamos a ver por aclarar lo que he dicho antes de la garantía para mi para mi precisamente que llevo muchos años y que me siento barandero y digo me siento aunque alguno se trae quiera a excluirme de este pueblo es la realidad doño joder ya sabes que tú dices que es además que es el de paz exactamente entonces a pesar de eso yo siempre reconocio la valentía del barandero pero esa valentía muchas veces y cuando digo ese país lo digo porque esa valentía muchas veces se ve coartada por algunos valientes que a la hora de depositar el voto presionará a la gente con el pan de cada día cuidado cuidado Antonio no cuidado no claro rico con el pan de cada día yo por mi no lo digo a eso me refiero que me denuncien a eso me refiero Antonio sea prudente con tus manifestaciones yo lo digo por ti yo lo entiendo pues a eso me refiero pero si no puede denunciar a nadie por tonal o para nadie diga lo que quiera yo con Antonio sabe que lo aprecio y sabe por lo que se lo dice pero yo pudo decir eso y a eso me refiero y luego una cosa Rosa que decía es que coincido totalmente contigo no tiene nada que ver esta moción con la anterior precisamente por eso la anterior la hemos votado a favor y esta entendemos que no no tiene nada que ver porque tú dices es que hay que no saber de lo que se han comprometido con lo que han hecho y no han hecho nada que cómo van a cumplir con el programa si no han hecho nada Antonio yo me tengo que esperar al pleno y entonces decir lo que tú estás diciendo pero si es que yo pregunto eso precisamente para ver si es como tú lo estás diciendo o yo estoy equivocado yo que soy divino yo igual que te digo que no necesito el quien me defiende que no se me queda nada en la barriga yo antes de tomar una decisión en un camino o en otro he entendido tengo que saber el pleno que pienso cuando estamos pasando ya saliendo de pleno vamos pues a pasar a la votación si no hay más comentarios que hacer Grupo Municipal Socialista atención Rosa, ¿cuánto crees que durará este pleno? este de pues yo que sé cinco o diez minutos bueno, no se depende de lo que nos vayan a contar a favor de la moción a favor a favor en contra bien pasamos pues al punto